Gracias. Gracias. Vaya, no que le he hecho un vídeo y luego lo veo tranquilamente en la tele. Y me gusta a mi toda esta cocina, y mucho de esta bolas acuerdó también en YouTube. Sí, sí. Bueno. Está bien, está bien. ¿Has venido a pasar el día por aquí? ¿Uy qué he hecho el día?